¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Luis y hoy es lunes, lunes de traerles una nueva aplicación. Así es. Y pues qué mejor que traerles una aplicación que se va a llevar de la mano muy, muy bien con lo que viene siendo la aplicación de música y la aplicación de YouTube. Si se preguntan por qué, porque normalmente no les llega a pasar que salen de fiesta o tienen el celular en el carro, en la base. Y pues realmente cuando quieren cambiar de canción o cuando el teléfono se queda completamente en pantalla negra, pues como que no se ve muy... Pues con un estilo bonito, con un tema pues que lo defina. Esta vez esta aplicación nos va a ayudar algo, nos va a ayudar para que se vea diferente, para que nuestro teléfono tenga un estilo diferente cada vez que esté sonando la música. Y para eso vamos a ocupar esta aplicación que vamos a ver a continuación, la cual está en dos versiones. Una de versión Pro que está en $40 pesos, bueno $39 pesos y la versión gratuita la cual podemos encontrar en la Play Store. El link de descarga va a estar en la descripción de este video. Pero bueno, vamos a continuar, vamos a cajón de aplicaciones y aquí la tenemos, la aplicación se llama Movies. Una vez que abrimos la aplicación nos aparecen estas dos líneas de efecto para música, las cuales pues obviamente nada más son de la versión Pro. Pero no se preocupen, nosotros podemos crear una. Nos vamos a la parte de aquí abajo donde vemos dos opciones, una que dice Fit y una que dice Tuyo. En la parte de ahí a ustedes que apenas la descargaron les va a aparecer que si quieren crear una línea. Entonces le van a poner que sí y les van a aparecer estas opciones. En mi caso como ya la tengo creada pues nada más le voy a poner la que ya tengo y personalizar. Hay distintos tipos de íconos, los cuales unos están para la versión gratuita y otros como ven aquí únicamente para la versión Pro. Pueden cambiar forma, color, el ancho de los íconos de la línea para que vean aquí. Pueden cambiar el ancho y también pueden cambiar lo que viene siendo el espacio. Digo obviamente entre más juntito esté mejor se ve. Y una vez que ya hayan modificado todo incluso hasta la altura, pues obviamente le vamos a dar aquí en la palomita que ya está listo. Le vamos a dar establecer. Nos va a botar aquí un pequeño anuncio pero ya simplemente damos hacia atrás, hacia atrás y hacia atrás. Y como pueden ver hasta el momento todavía no está apareciendo nada. Déjenme quitarle tantito brillo porque todavía tiene bastante. Perfecto. Por el momento ahorita no tenemos algún cambio pues que sea notable. Pero únicamente con ir a aplicaciones, con ir a música y poner por ejemplo esta canción. Ya ven que en la parte de acá se empieza a ver. Inclusive si me salgo de la aplicación en el menú principal se sigue viendo. Ustedes ya modificarán altura, espacio y grosor de los íconos para que si se vea más o menos. Incluso si bloqueo y desbloqueo se llega a notar también en la pantalla de bloqueo. Ahora, obviamente ya salimos. Ponemos aplicaciones, ponemos movies. Y obviamente pueden crear la línea que ustedes quieran con los que tenemos en versión gratuita. En versión Pro pues ya tendríamos otro tipo de líneas como los que vendrían siendo estos. Pues para darle una mejor personalización. De nuevo les repito, el costo de esta aplicación en la versión Pro es de $39 pesos si gustan comprarlo. O para todas aquellas personas que ya saben pues de algunas aplicaciones que te ayudan a obtenerlo de forma gratuita. O descargarlo directamente de Google. Pueden deshacerlo. Perdón, pueden hacerlo. Ya saben, simplemente necesitan el nombre de la aplicación más APK y buscan la versión que ustedes quieran. Que en este caso pues vendría siendo la Pro. Pero eso ya es responsabilidad de cada uno de ustedes. Yo les recomendaría sinceramente que lo compren como debe de ser directamente desde la Play Store. Pero de nuevo, la decisión la tienen ustedes. Así que señores, esta es la aplicación que vimos el día de hoy lunes. Y pues no me queda nada más que decirles que el día miércoles ahora sí ya se viene. Y espero que por favor lo apoyen. El review del iPad de 9.7. La más reciente creo que está hasta ahorita. Obviamente omitiendo el iPad Pro. El iPad 2017. Así que yo señores soy Luis y aquí me despido. Nos vemos el día miércoles con un nuevo video. Bye.